En el Consejo de Bogotá, la Administración Distrital explicó de qué manera se invertirá y distribuirá si es aprobado el cupo de endeudamiento de 4.3 billones de pesos. Según el Secretario de Hacienda, serán cuatro los frentes de inversión. En el debate en el cabildo distrital, la Administración especificó cuánto dinero se destinaría para las obras si se aprueba el cupo de endeudamiento por 4.3 billones de pesos. Según el Secretario de Hacienda, estos son los cuatro frentes de obras a donde se destinarán los recursos. Avenida Constitución, José Celestino Mutis, Bosa, Rincón y Alsacia. Segundo grupo, Metro, Metro Cable, Transmilenio y las interconexiones complementarias del Transmilenio. Tercer grupo, Obras para el mejoramiento del espacio público y Metro Ligero. Cuarto grupo, Reforzamiento estructural de 42 colegios del distrito. Reforzamiento y terminación de hospitales y proyectos de hábitat para la población vulnerable. Por su parte, el Consejo asegura que es necesario analizar con lupa la propuesta del gobierno y esperar las otras propuestas que deberán hacer los concejales. Es una cifra bastante ambiciosa y le estamos pidiendo al Secretario de Hacienda que explique la realidad presupuestal de Bogotá. Los ciudadanos o las ciudades mejores estarían en condiciones de asumir una obligación de esas características. Faltan muchas opiniones, faltan las opiniones de los gremios, faltan las opiniones de los concejales ponentes y una vez tenga toda esa información, pues tomaré una decisión. Seguiremos todos estos días discutiendo los pros y contras, los costos, si conviene. El 25 de abril se vence el plazo para que los concejales ponentes también presenten sus propuestas del cupo de endeudamiento.